Entre titulares, Guía Deportiva, Gladys en éxitos. Guía Deportiva con Diego Castillo, periodista deportivo del Circuito Unión Radio. Mucho trabajo en estos días para todos los compañeros que se han especializado justamente en los periodistas deportivos. Y con Diego vamos a hacer un repaso del triunfo de los talentos venezolanos en las grandes ligas este 2023. ¿Cómo estás Diego? Buenas tardes y bienvenido. Hola Gladys, ¿cómo estás? Un placer como siempre estar con ustedes en este espacio. A ti, gracias por estar con nosotros. Háblame de esos talentos venezolanos, básicamente, bueno, cómo están destacando en las grandes ligas durante las jornadas de este 2023. ¿Cómo vamos? Bueno, yo creo que en este 2023 es lo más destacado y que creo que puede ser una temporada histórica y una temporada que pueda recordar mucho la fanaticada con el pasar de los años. Es obviamente el último año en grandes ligas de Miguel Cabrera, como la referencia del béisbol venezolano, como el mejor pelotero que ha nacido en nuestro país y ya redondeando cifras importantísimas a nivel de sus números en colectivo. Ha sido una temporada difícil para él, como ha sido en los últimos años, por el tema de las lesiones, pero ha podido estar allí básicamente jugando un día sí, un día no, durante todos estos meses y ha terminado de redondear cosas interesantes. Está cerca del puesto 16 de los hits de todos los tiempos, con 3.161 en estos momentos. Tiene 510 onrones, superando los 600 dobles. Además, con lo que ha hecho en su carrera, termina de enmarcar una carrera histórica de 20 años en grandes ligas que va a terminar en el Salón de la Fama, seguramente en el primer año que se ha escogido. ¡Qué belleza! ¡Qué impresionante! Y como decías tú, a pesar de las lesiones y todo, cómo se ha ido organizando para poder estar, cumplir con los objetivos y llegar además a un sitial de honor. Sí, sin duda alguna. Obviamente uno piensa que hubiese sido Miguel Cabrera sano, los números que hubiese puesto al final y que hubiese sido si no hubiese existido la temporada también de la pandemia que fue recortada a 62 juegos nada más, que eso al final afecta los récords de todos los peloteros. Pero bueno, de todas formas la carrera es espectacular, con más de 300 de promedio de por vida y bueno, todos los números que hemos venido mencionando. Ya falta un poquito más de dos semanas para que termine la temporada regular y bueno, esperar que siga dando sus últimos hits y unos cuantos dobles y por qué no unos honrones para que termine de terminar por todo lo alto este 2023. Sí, pero bueno, como no es el único, porque si hay una cosa que nosotros exportamos son buenos jugadores. Ese talento en las grandes ligas. En total, ¿cuántos tenemos ahorita destacando? Tenemos, bueno, destacando muchísimo. Sobre todo hay que hablar de, son decenas de peloteros venezolanos en grandes ligas, pero en estos momentos obviamente hay que hablar de Ronald Acuña Junior como candidato al más valioso de la Liga Nacional y teniendo una temporada histórica. Ningún pelotero en la historia de las grandes ligas ha tenido una temporada de 30 honrones y de 60 impulsadas y ya, bueno, lo está superando con creces Ronald Acuña, superando sus propias marcas. Ya hace un par de días superó la cantidad, la marca además anotada para una temporada en la historia de los Bravos Atlánta, un equipo que tiene más de 100 años de fundado. Además, Ronald ahora tiene 36 honrones y 66 bases robadas. Las 66 bases robadas empatan el récord para un jugador venezolano en la historia de las grandes ligas, que lo hizo Roger Cedeño en 1999. En Ronald Acuña lo va a superar, obviamente, lo que proyecta es que pueda terminar con más de 70 bases robadas, que pueda tener también más de 100 carreras impulsadas y además superando los 40 honrones, que sería básicamente una temporada única y una de las mejores temporadas de cualquier pelotero en la historia de las grandes ligas. Es algo extraordinario. De hecho, yo no sé, pero asoció a Ronald Acuña con Yulimar. ¿No lo sientes así? Que esos talentos que tú dices, pero es que se superan a sí mismos y ellos mismos baten su propio récord y van sorprendiendo en cada actividad que tienen. Sí, correcto. Obviamente, al ser un deporte en conjunto, el béisbol involucra mucho más atletas y para tu ser exitoso necesitas también que tus compañeros sean exitosos porque si no tienes buenos peloteros a tus lados, no puedes a lo mejor tener la misma cantidad de impulsadas que puedas tener porque eso depende también de quién te consigas en base. Yulimar está única, ella compite contra ella sola, pero sin duda alguna es algo extraordinario. También vale la pena destacar lo que ha sido la última parte de la temporada de José Altuve, que tuvo más de tres meses fuera de acción en los primeros meses de temporada por la fractura que sufrió en su pulgar derecho jugando con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Esto trastocó obviamente todos sus planes, pero ha estado encendido en las últimas semanas dando muchos honrones, robando bases, aportando mucho para los astros de Houston que son favoritos para estar allí peleando por un puesto importante en postemporada y bueno, siendo el líder que es y que siempre ha sido y además obviamente ya proyectando sus 3.000 inatrapables, es algo que no es fácil conseguir, pero José Altuve manteniéndose sano y bateando de la forma como nos tiene acostumbrado a batear, no sería descaballado pensar que pueda lograr esa cifra al final de su carrera. Ahora tiene, justamente en esta temporada superó los 2.000, tiene 34 años de edad, así que no es fácil proyectando lo que se viene para él, pero sin duda alguna si hay alguien que puede ir contra los pronósticos es él, José Altuve. ¿Pero cuál es la edad promedio de retiro hoy en día en el caso del béisbol? Bueno, los jugadores pueden estar fuera a los 36 años de edad, ya ahí empieza una debacle importante y esto también no a lo mejor porque estén ellos en mala forma física o que estén en un bajo rendimiento, sino que la edad promedio de los jugadores ha bajado en el sentido de cuando debutan en grandes ligas, cuando un pelotero es muy bueno, cuando un pelotero es muy bueno, ahora se tiene la creencia de que no debería estar tanto tiempo en ligas menores, sino lanzarlo al ruedo de una vez. Antes no era así, antes se trataba de curtir mucho más el jugador en ligas menores antes de ir a las grandes ligas. Ronald Acuña debutó con menos de 20 años, eso suele suceder. La capacidad física de ese adulto joven, de los 20, 18, entonces tiene que competir con eso, aunque también está la maña, la experiencia, el aprendizaje de personas que ya tienen 10 años en el béisbol, obviamente sobre los 30 años y también eso es una combinación perfecta, eso es muy importante. Claro, cuando los jugadores y los atletas en general superan los 30 años de edad, obviamente son más propensos a lesionarse, eso es algo natural. Entonces allí los equipos lo piensan dos veces antes de darle un contrato a un jugador de 30 años, cuando tienes a lo mejor un muchacho de 22 que puede hacer el mismo trabajo y a lo mejor hasta gana menos por temas de contrato. Entonces allí es donde a los jugadores en grandes ligas se les empieza a poner la cosa más difícil. Pero lo bueno, dentro de todo, es que hay otras ligas fuera de Estados Unidos que han ido creciendo, como es México, como es Corea, como es Japón, donde también pueden obtener la posibilidad de extender sus carreras sin tanta presión a pesar de superar los 30 años. Claro, bueno, te agradezco mucho. ¿Faltó alguno por mencionar? Gleyber Torres. Sí, Gleyber Torres ha estado muy bien en las últimas semanas con los Yankees de Nueva York. Lamentablemente para él su equipo no está en carrera. Los Yankees han tenido la temporada bastante mal a nivel general, pero Gleyber empezó con complicaciones esta temporada, pero ha terminado bastante bien. Creo que hay que destacar la temporada también de Jesús Luzardo como abridor, como temporada con más aperturas en las grandes ligas, pieza fundamental de los Marlins. Pablo López, que también ha tenido otra buena campaña como abridor, en este caso primer año con los mellizos de Minnesota. Y lo de Luis Arraez, que durante gran parte de la campaña estuvo rodeando allí por batear 380, 390. Muchos decían que podría ser el primer bateador de Getet Williams en los años 50 de que bateara 400. Ya anda rondando los 350, pero va a ser líder bate de la Liga Nacional. Es lo que se espera, lo que proyecta. Y eso también es una gran noticia. Gracias, querido. Gracias, gracias por haber estado estos minutos con nosotros y actualizar la información con relación a nuestros talentos venezolanos en las grandes ligas y lo que ha sido el desempeño durante este 2023. Diego Castillo, periodista deportivo del circuito Unión Radio. A ustedes, gracias por su compañía. Son las 4 y 58. Me toca despedir, además, dándole crédito a todo el equipo que hace posible este programa y otros del circuito. Me refiero a Michelle Cabrera, Paola Musioti.